información, le doy a conocer que este fin de semana se va a llevar a cabo en el estado de Morelos un encuentro importante, un encuentro nacional de aspirantes a candidatas independientes del dos mil dieciocho, así lo dio a conocer Saúl Villagómez, él es representante de una asociación llamada Morelenses Independientes del Estado de Morelos. Saúl Villagómez aseguró que participarán ciudadanos, que es en su mayoría ciudadanos, que aspiran a candidaturas independientes de los diferentes estados de la República, se reunirán en Morelos para analizar las estrategias y también los lineamientos que establece el Instituto Nacional Electoral y los organismos estatales electorales para competir como candidatos independientes a los diferentes cargos de elección popular. Saúl Villagómez aseguró que en este encuentro se espera que participen más de cien aspirantes, pero además dijo que en el dos mil dieciocho, en el dos mil dieciocho se espera que haya un incremento de ciudadanos que participen como candidatos independientes. Esto ha debido al descrédito que y al hartazgo social que se tienen de los partidos políticos. David Saúl Villagómez aseguró que esperan los ciudadanos embates por parte de los partidos políticos para disminuir la participación de ciudadanos como candidatos independientes en el dos mil dieciocho, pero vamos a escuchar lo que nos decía Saúl Villagómez, él es representante de esta organización ciudadana sobre el encuentro nacional que se llevará a cabo en el estado de Morelos. Vamos a escuchar. independientes a nivel nacional, nos acompañan para llegar con la gente y explicarles que es una candidatura independiente, a qué se debe, que es la única forma de poder enderezar este, esta situación de tanta corrupción, ¿no? Entonces es como para ya empezar a ponerse de acuerdo, analizar la posibilidad de lanzarse de manera independiente a ciudadanos en todo el país. Así es, de hecho hay mucha desinformación a la ciudadanía y este congreso es el una de las del parteaguas de que la gente ahora se entere de cómo una una candidatura independiente porque los partidos se han encargado de asustar a los futuros candidatos diciéndoles que es muy difícil, que muchos candados. Creo que no es tanto, sí hay que saber cuál es el procedimiento y bueno, habrá abogados aquí en el congreso que se darán su tarjeta para que si alguien el día de mañana quiere ser o participar como candidato independiente, pues se le habrá esa oportunidad, ¿no? ¿Para ver que aumente, disminuya la presencia de candidatos independientes en 2018? No, definitivamente hay una efervescencia ahorita por las candidaturas independientes y yo creo que más en Morelos por la razón de que en Morelos estamos pasando una situación muy difícil de gobierno y yo creo que la ciudadanía ya tiene un hartazgo de los partidos, ya no queremos más partidos, ya no queremos más este gente que afiliada a una sola dictadura, entonces queremos que los ciudadanos gobiernan por sí solos y las candidaturas independientes, eso es lo que motivan a que el ciudadano no se comprometa con ningún grupo, con nadie y menos con un partido. ¿Precisamente prevén embates de los partidos políticos como los 2018? Claro que sí, definitivo, o sea, no pueden, o no quieren perder el poder que tienen sobre los ciudadanos, pero los ciudadanos hoy tenemos que rescatar el derecho que tenemos como seres humanos de votar y ser votados, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos este, esta información de este excandidato independiente que participó en las como candidato a la presidencia municipal de Jojutla y bueno, ahora tiene a su cargo la organización de las candidaturas independientes a través de una agrupación ciudadana para que participen los ciudadanos en el dos mil dieciocho como candidatos independientes en el estado de Aurelos y este encuentro importante, un encuentro nacional de todos los ciudadanos del país que van a participar en sus estados por las diferentes cargos de elección popular a través de estas llamadas candidaturas ciudadanas o candidaturas independientes. Bueno, dejamos este tema para regresar al Congreso del Estado porque el diputado diputado diputado